por esas cosas del destino me tengo que hacer uno de esos estudios donde te introducen una cámara por abajo y revisan cómo está todo hay que hacérselo mira pele y hacérselo y bueno voy a hacérmelo me dijeron que tengo que tomar un laxante 24 horas antes y comprarlo pese a que eran dos cositas de nada y me encuentro con esto acá está un pedazo de cosa voy a pesar para ver cuánto pesa 536 esto va a estar complicado y perfecto tengo que poner todo el contenido de esto acá y llenarlo con agua hasta esto y tomarlo con un litro de agua y entonces y seis horas después y el otro mamita ok voy a dejar los comentarios nada más que para que se diviertan un rato si veo que están muy a la mierda bueno lo voy a tener que sacar bueno hablando del tema no lo que va a doler esto bueno lo que va a hacer bueno lo que va a hacer